Bien, entonces vamos al proyecto de login Ah, ya estaba, vale El proyecto de login Bueno, tenéis aquí algún cambio Aquí está el vídeo que os digo con la solución de ayer Este quedó bastante bien y es explicándolo Pero es explicándolo todo en detalle Ya metiendo un biomodel desde el principio y demás Echadle un ojo Pero vamos a intentar hacer otra versión Digamos, haciéndolo más No haciendo un análisis desde el principio Y estructurando desde el principio Sino pues haciendo una versión simple Y luego corrigiendo y moviendo Vamos a intentar hacerlo en un fichero solo Una versión más rápida Cierro esto, cierro esto Nos venimos aquí ¿Cómo que en un fichero? Ah, ahora, no, claro Ahora lo voy a hacer sin view model primero Con view model lo tenéis explicado ahí Lo voy a hacer en un fichero rápido Y después si tal lo intentamos mover al otro De hecho lo voy a crear desde aquí Partiendo la versión que ya está subida Vale, en esta sí que tengo aquí montado ya todo State log in view model tal Que es la que expliqué ayer Y que tenéis aquí el vídeo Estoy pensando que lo que voy a hacer Es hacer un commit nuevo desde aquí mejor Porque así la versión que salga ya Me voy a venir a... Enunciar... Ah, no, enunciar es que ni siquiera tiene proyecto Pues voy a hacerla desde aquí Aunque quede feo Voy a crear una rama nueva Borrando todo Borrando y creando de nuevo Vamos a empezar desde cero Voy a hacer trampa Pero bueno Bueno, no Mmm... Nah, luego copio Vamos a verlo Como creando un proyecto de nuevo Como a tirar el 3 también Para tocar ese tema Venga New project Empty activity Vale, nada Lo dejo así y luego ya arreglaré Bien Bien, vamos a crear Vale Así hacemos todo Como si lo hiciéramos desde cero Bien Vale Voy a ir borrando esto de aquí Y aquí pues voy a llamar A AppContent A una función que se llame AppContent Como siempre Por ejemplo Vale, no Que va a ser mía Ok, ahí estamos Entonces Ya estamos Esto ya da error Vale Desde aquí aún no da la solución De crear funciones con Pousable Directamente Pero Voy a crearla como función Moverla para afuera Vale Porque la función con Pousable En otro fichero Quitarle el private Y cambiarlo por un Arroba Composable Para tener una función Composable Y ahora con F6 Para refactualizar moviendo Ya me sugiere la posibilidad De cambiarlo a un fichero A AppContent Vale Refactorizo Y tengo aquí Y tengo aquí Y tengo aquí AppContent Que para bien Debería estar En el paquete IA UI Pues punto Elements Aunque aún no voy a separar Ya voy a ir posicionando Esto donde corresponde Y ahora el warning Ya me va a permitir moverlo Vale Quito esto Y ya lo tenemos aquí En Elements AppContent Bien Entonces vamos a Empezar con ello Tenemos que Nos piden algo como esto Bien Cosas Como se puede plantear esto A ver Quizás lo más sencillo Se podría ir haciendo Una estructura inicial De De lo que es el Los dos Pues el bloque de login A ver Cosas O bueno Partimos de que tenemos Un scaffold con una top up bar Bueno vamos a hacer Primero este diseño Por ejemplo Entonces Scaffold Vale Ya explicamos aquí Y no me paro Porque lo detallé En el vídeo de ayer Que ahora scaffold Con material 3 Ya solo nos permite La versión de alto nivel Donde ya se separan En funciones composables La top up Ah mira Vuelvo a cometer el mismo error Que dije ayer No es scaffold Es la top up bar La que estaba sobre Es sobrecargada Abro scaffold Bien Ya me da el problemilla De los padding values Que para que no esté tocando De las narices Ya voy a ir metiendo Una column para luego Vale Y a esa column Le voy a pasar Un Eh Ah Que esto se me olvidó Explicarlo Nada Eh ¿Cómo? Si si El padding No Estaba pensando Que me olvidé De contestar a una persona Que también Le fallaba esto Eh Padding Values Vale Que Podría ser aquí Pues con It Vale Y entonces Este error Ya debería desaparecer Scaffold en material 3 Que es lo que no le gusta Que no tiene paréntesis Eh Si Vale En scaffold Voy a necesitar Una top bar El atributo top bar Por ejemplo ¿No? Que Pues va a ser una landa Que dentro tenga Una landa No Bueno Una función Va a recibir una función Composable Abrimos llave Y dentro Vamos a tener Top up bar Vale Scaffold ahora Ya me da el error Típico De que Esta versión Si lo hago con material 3 Porque tengo Realizado todo Y de estudio Lo que habíamos comentado A partir del template Y nuevo Le pongo el Experimental este Y ya se quita el error Entonces vale Ya estamos en la top up bar Vale Y luego si quisiéramos Otros Eh Otros atributos Pues vemos donde Cierra ¿No? Top bar Es igual a todo lo que va Entre esta llave y esta llave Después igual necesitamos algo Porque más adelante Vamos a definir Una section Eh En algún Bueno no En algún momento Vamos a querer meter este botón Ya me adelanto a ello ¿No? Pero bueno Dejo aquí lo que es la trailing coma De la que hemos hablado ¿No? Que ahora se recomienda Para luego ya poner Otros atributos ahí Si los hubiera Vamos a solventar El primer caso La top up bar Y aquí tenemos Eh Ya Una base para Ver el planteamiento más sencillo Ayer ya Ya solo con esto Ya expliqué El dibujito de la El tema de la unireccional El data flow Como aquí tenemos Interfaz gráfica Aquí van a suceder eventos Que van a modificarla ¿Vale? En algún momento Y van a A cambiar Bueno aquí Acción no tenemos Porque aquí no podemos hacer clic Desde aquí no logueamos Pero lo que si vamos a tener La top up bar A ver Vamos por partes Si vuelvo para aquí para atrás ¿Vale? Y le doy a Control espacio Para autocompletar Aquí lo que decía Antes en material 2 Teníamos dos top up bars Sobrecargadas Que esto ya lo expliqué Un par de veces Aquí salían dos opciones Una que tenía Content Al final de todo ¿Vale? Con una row Para personalizarlo Y esta que era Este más alto nivel Y que ya me diferencia Donde tener el título El navigation icon Y las actions Me paro más con esto En el vídeo que ya subí ayer Entonces pues echarle un ojo ahí ¿Vale? Y tenéis Ya lo habíamos explicado Entonces ponemos esta Y aquí lo primero que tenemos que ponerlo Es un título ¿No? Vale Título Y título En una primera versión Pues podemos poner login Porque es lo que estamos viendo En nuestra primera pantalla ¿Vale? Pues login en el título O título No Porque título es Título es composable Entonces tiene que ser un text Esto lo copio Entonces lo que tengo aquí realmente Es Abro llaves Y tengo text Y este text Si que recibe login Y ahí lo tenemos ¿Vale? La top up bar No recibe un contenido Así que me lleno esto Pero no hacía falta Así la tendríamos Así tendríamos ya esto La top bar con login ¿Vale? Dentro del scaffold Pues podríamos meter ¿No? Yo estoy usando Outline net text fields Outline net text fields ¿Vale? Que ya me monta Ya me requiere Value Y un value change Lo típico que hemos visto Entonces aquí ya vamos a necesitar Nuestra primera variable de estado ¿No? Que va a ser Email text Por ejemplo Si la queremos hacer aquí ¿Vale? Y entonces voy a tener que crear Aquí va a haber un error Que me va a decir Crear una variable Property Email text Ah, me la crea fuera La voy a mover para aquí Dentro de la función por ahora Luego ya veremos Si hacemos este hoisting O que hacemos O si la... ¿Eh? ¿Qué diferencia hay? Text field Outline El diseño El outline Text field Es este que es así Es el que tiene Esto redondito Y que luego la label Que aquí te la pone Abajo Y cuando empiezas a escribir Te la mueve aquí arriba Nada más Entonces, vale Esto ¿Cómo haremos siempre? Pues aquí Podemos usar By remember O remember savable Depende de si queremos guardar Las modificaciones de texto Al girar la pantalla Voy a usar remember savable Para todo Si tuviéramos un view model Ya el view model Hace las funciones de Un remember savable Que engloba todo Entonces ya no se nos preocuparíamos De eso Y ya lo diseñaríamos allí Es como lo hice ayer Por hacerlo distinto Vamos a empezar ahora Haciendo versión rápida En un único fichero Entonces Remember Pero Remember Savable Vale Que siempre me monta esta historia Y de que queremos Que haga el remember savable Pues de un estado mutable Mutable state of ¿Dónde está? State of ¿De qué? Empezamos con un string vacío ¿No? Esto ya hemos visto muchos ejemplos Desde el principio ¿Cómo sería esto? Vale ¿Qué le falla aquí? El problema de siempre de los gets Y aparte ha salido el caso En el que no me los importa Ya lo hemos visto ¿No? Cuando me dice que No están contando el método get value Y la única solución que me propone Es Crearlo como una inline extension function Pero no es lo que nos pasa Esto es por los problemas de Esto es un pequeño bug Que yo entiendo que solventarán De que no lo importa directamente Pero sabemos ya que Es esta librería Yo puedo copiar Runtime.get value Y ese problema queda solucionado ¿Vale? Y ya estaría Porque lo declaré como val Pero esto va a ser modificable Al ponerlo modificable Me va del error de que también necesita el setter Misma historia Ahora sí que me lo dejo importar Sin embargo ¿Cómo? Poniendo roomtime Un asterisco Sí Esto era por Entrar más en detalle Pero al final Como siempre Todo lo que ven De roomtime.com Aquí Puedes poner un asterisco Y ya estaría O set está aquí abajo ¿No? Set get Composable Todo esto se puede resumir Nesto ¿Sí? Misma historia Vale Entonces Email text Es el que se muestra aquí ¿Qué pasa con value change? Pues la lambda que lo modifica On value change Recibe el string Cada vez que se modifica Cada vez que hay un nuevo valor El nuevo string que acabo de escribir Y se lo tenemos que pasar A este email text Y entonces Lo que hago aquí Que es Pues email text Igual a It Al nuevo valor ¿Tenemos esto claro? En este ejemplo simple Solamente con un text fill Ya estamos haciendo Ya tenemos El caso más trivial Y más sencillo Implícito De lo que hablamos Del unidirectional data flow Yo aquí lo que tengo Es el estado Aquí Y aquí el elemento gráfico Si nos fijamos En solo estas dos líneas Lo que sucede es Cuando hay un evento Que es Que se varía El nombre O sea Yo estoy Aquí en email Escribo a En el momento que yo escribo al Se dispara este evento Un value change Como se Este evento Cuando yo compilé Cuando yo ejecute el programa Se le quedó asignado Este evento Por lo tanto En el momento en que yo lanzo el evento Ese de que se mete una tecla nueva O se modifica Ese nuevo valor Esa nueva A Es el parámetro It Que está aquí dentro Y yo Le he dejado asignado Que lo que tiene que hacer En ese momento Es asignarlo a email Email recibe el nuevo valor Era un string vacío Ahora es una A Automáticamente Como es un mutable state Por debajo Eso se notifica A compose Que está suscrito A modificaciones del estado mutable Y outline text fill Se recompone Y se recompone Con el valor nuevo De email Que ahora es una A Y por eso no me muestra una A Todo ese proceso Cada vez que escribimos una letra Está pasando por debajo ¿Sí? ¿Estás trabajando? Sí Bien Entonces Tenemos Esto Lo más básico Un outline text fill Para esto Ah Una cosita El outline text fill Si tiene el atributo este Pues label Vale Label me permite ponerle Lo de email Vale Que esto es para que me ponga aquí email Y luego me lo ponga aquí arriba Entonces me ahorra Al tener que poner otro elemento Y andar diseñando yo Esto entre comillas Lógicamente Que esto sí que La etiqueta Vale Bien Algo no le gustó Ahora ¿Por qué? Qué raro Text fill value Y el label debe ser otra Ah El label debe ser un texto Algo A ver ¿Qué es? Label Que no vaya antes Label Está aquí Es una función Composable Me hace falta un texto Lo mismo que nos pasaba Con Aquí con title Típica confusión En title Meterle directamente el string Lo que tenemos es que ver siempre Documentación Title es una función Composable Entonces ahí tenemos que meter Algo más complejo Pues en este caso Un texto Aquí es la misma historia Entonces Label Igual a Text Sí Eso era lo que comentabas Que Cuando Estabas escribiendo La imagen Se aparecía Esa opción De la Es posible Sí Pero No sé Como Fishing Bueno Ahora ya está solventado Vale Vale No sé por qué Ah sí Lo pone ahí Porque Bueno Porque lo pone ahí Bien Entonces Lo básico lo tenemos Y repetimos El label Text fill Ahora para qué Pues para un password text Vale Puedo coger aquí Marcar esto Esto Incluso esto Y escribir Password Aunque en este de aquí Le pueda poner la mayúscula Igual Esto es todo un poco Proceso de copiar y pegar Password text No existe Pues creo Bueno Casi va a ser más rápido Copiar Pegar Y password text Ponerlo aquí Y ya está Ya tenemos para texto Y para password Todavía no tenemos El tema de que me oculte El password y tal Pero por simplificar Al principio Voy a saltarme eso Luego ya Apuntillamos Bien Tenemos eso ¿Y qué más tenemos En la column? Un botón Un botón Con el login Botón Vale Con su un clic Que dentro va a tener Un text Que siempre es el mismo Entonces quitamos De medio primero Lo que es trivial Que pone Pues login Vale Ok Vale Tenemos nuestro diseño Por completo Debería estar Más o menos Con un matiz Este botón Necesita un atributo Enable Donde vamos a ver Cuando el botón Va a estar activado O no Ahora mismo Estamos viendo Que por defecto No está activado En algún momento Cambiará activado Esto también es estado Entonces necesitamos Una variable Para indicar eso Podríamos Podríamos pensar Lo suyo Sería poner Una función Que No se va a tener En el new model Claro Aquí empieza La primera chicha De hacer análisis Y no hacer las cosas Mecánicamente Yo puedo tener aquí Una variable Que sea Enable Button Vale Que empiece A false Y que Cuando el botón Se active Y esto sea Enable Button Yo tengo aquí Una estructura Bien Que es lo que no le gusta Correcto Vale Entonces Con esto Pues tengo Una estructura básica La historia Aquí es cuando Si nos damos cuenta Pronto No empezamos A acumular basurilla Y aquí está La parte importante De hacer análisis Y no Meter variables A lo loco Esta variable Enable Button Va a tener Dependencia funcional De esto Porque esto lo sé Esto ya es Análisis De mi lógica De negocio El botón Cuando está activado Que me pide Las especificaciones Cuando se cumple Que email text Cumple unas condiciones Y que password text Cumple otras Necesito tener Esta variable No Enable es función De estas dos Que ya tengo Si acumulo variables Esto es una fuente De bugs Esto es una fuente De problemas después Empiezo a tener variables De más Que guardan relación Entre ellas Vale Esto Aquí es donde También lo intentaré hacer Porque aquí es donde Sospecho que también Se podría hacer Utilizar state flow Para que esto se considere Ya internamente Una transformación De esto Pero Ya A ver si me da tiempo A ver si lo vemos Esta semana Para comentaroslo Pero eso quedaría Fuera de Bueno Sería una herramienta más Pero ya digo No voy a pedir nada Para que no se pueda resolver Con lo que Con lo que ya habíamos visto Entonces De primeras Tenemos que darnos cuenta Que esto no hace falta Vale Esto no es Enable button Esto podría ser Una función Que me compruebe Lo que pasa con Email text O password text O incluso Que de primeras Podría estar aquí Cuando va a estar Habilitado el botón Cuando email text Cumpla una condición Y cuando password Cumpla otra Por hacer algo Por ejemplo Una opción que me gustó Que la añadí En la última Que esto no lo expliqué ayer Pero la añadí En el último commit A ver Espera Vamos a hacer una opción fácil Primero Déjame pensar Email text Bueno Primero Validar un email Lógicamente Esto está bastante hecho Entonces buscamos Android Validate Email Vale Hay mil formas De validar un email De hecho No lo encuentro Pero hace un año Dos En algún sitio Por ahí En algún repo Tenía una explicación detallada Además De distintas formas De hacerlo Porque Creo que incluso La de Android La que está implícita en Android No es la más rigurosa Pero es la más fácil Así que Nos vamos a venir directamente A esto Que está por aquí En algún lado Bueno Match no es la mejor palabra Porque se usa aquí Para estas cosas Pero me ayudará A localizar esto ¿Qué hacemos aquí? Dentro de la clase Patterns Que ya tiene Android Hay una constante Email address Para hacer Regex Expresiones regulares Sabéis lo que son ¿No? No sé si las habéis estudiado ¿Las habéis? ¿Eh? En base de datos En base de datos ¿Las visteis? Vale Pues sí Es la misma historia ¿Vale? Se utilizan mucho Sobre todo en web En frontend y tal Pues es una forma rápida De comprobar que un string Cumple una serie de reglas No tenéis Yo no en cambio Las he estudiado en detalle Si tengo que hacer una desde cero Ahora mismo no sabría Cuando me hace falta una La suelo buscar ¿Vale? Entonces ¿Qué tengo aquí? Email Email to text Pues en este caso El email se pasaría aquí Yo recibo Cojo esta variable ¿Vale? Si se cumple esto Este matches Devuelve true Y si no Pues hay un montón de documentación Por ahí Este es el clásico momento A ver igual Cómo funciona esta línea Buscas en varios sitios Deduces Pruebas ¿No? Esta parte no haría falta Lógicamente No os voy a pedir algo así Si os pido Que valideis algo En el examen Que no Os doy la herramienta O os digo el algoritmo Y lo haríais a bajo nivel Deberíais saber validar Un email también Procesando un string ¿No? Buscar que tenga el arroba Que tenga el punto Esas cosas Bien Matches Vale Entonces Enable Ah bueno Esto no es No va a ser ya Una ¿Por qué tenía antes Esto entre llaves? Por ejemplo Ahora mismo Enable Tiene que recibir Un valor boolean Este matches Devuelve un boolean Cuando email text Cumple este patrón O sea Cuando es un email Ahora mismo ya El botón se activaría Cuando yo tenga un email Que cumple una Que es válido ¿Vale? Pero yo quiero algo más Quiero que también Cumpla la condición De la Que la contraseña Tenga más de 7 caracteres Vale Pues una operación Dos booleanos Uno a true Y el otro también Tiene que estar a true Que será que Password Password text ¿Qué tiene que ser? Esto Fácil ¿No? Punto length Mayor que 7 ¿Vale? Que si se cumplen Estas dos condiciones Está hecho Con esto me valdría ¿Vale? Por jugar un poquito Que queremos hacer más Ordenarlo más O lo que sea Podemos extraer esto A una función E incluso os voy a aprovechar Para comentaros que existen Las funciones de extensión Que lo dije alguna vez Para refrescar la memoria Entonces yo puedo hacer algo Como esto Vamos a dejar esto aquí Para moverlo abajo Luego Y yo voy a crear EmailText Y decirle EmailText Punto Una función que sea IsValidEmail Esta función Me la estoy inventando Y fijaos Que estoy llamando A una función De un tipo Que no es mío Que es string Entonces Yo para que string Tenga esta función Haciéndolo en Java Tendría que heredar Crear mi propio MyString Y añadirle Un método nuevo ¿No? Vale Kotlin nos permite Las funciones de extensión Que sería algo como Esto para string Que me la crea Aquí arriba Fuera ¿Vale? La voy a poner abajo Uy La voy a poner Aquí abajo Y entonces fijaos Estoy definiendo La función IsValidEmail Para string Estoy extendiendo De hecho Por eso se llama Función de extensión Estoy haciendo herencia Sin tener que crear La clase intermedia Hija Donde lo hago Le estoy diciendo Para el contexto Donde yo estoy definiendo Esta función String tiene Este nuevo método ¿Se entiende? Esto no cambia mucho ¿Pero tiene que ser Con string? O sea ¿No podría simplemente crear un método? Si querés Vamos a ver la diferencia ¿Cómo podemos hacerlo A la vieja usanza? Que no sería esto Hay una diferencia Entre hacer esto Y hacer esto Yo puedo llamar A IsValidEmail Y pasarle EmailText Pero necesita conocer Lo que yo voy a validar Entonces tengo que pasárselo Como parámetro Esto ya no es una función De extensión De hecho Fíjate que ya Ah bueno si Me pide En ColumnScope Bueno pero me da la opción De crear función Sin más ¿Vale? Ahora me queda la función IsValidEmail Esto es perfectamente Válido Efectivamente Lo de la herencia Lo decía Porque sería la forma ¿Esto es la diferencia Para hacer un método Como a sempre O modelo Ederante Leixibilidad Esto es por o feito De que tendemos A hacer punto O que seixa Para comprobar Si algo es válido Una cuestión de estilo Ahora Por aparecer A idea de Como sei esto Para que me voy a meter Neste jardín Efectivamente Una boa idea Pero que sepáis Que existe esta herramienta ¿Vale? Vale Entonces Esto podría ser Igualmente privado Por hacerlo análogo ¿Vale? Tenemos aquí Privado IsValidEmail Recibe el email Y aquí Meteríamos Esto de aquí ¿Vale? Esta parte La voy a dejar Comentada Por ahora Entonces IsValidEmail Que necesita Devolver un boolean A ver Aquí varias cosas Vamos a ver esto Con calma Una tontería Si repaso Función clásica ¿Vale? Boolean Y esto Comprueba esto Y hace un return De esto ¿Vale? Recibo el email text Esto está claro ¿No? Esto es java No tiene mucho Bien Devuelvo esto Aquí Un par de cosas Primero Ya me va a salir Un warning Probablemente Sugiriéndome Que Convertir A un Cuerpo de expresión Expression body Recordamos Kotlin Prefere las expresiones Sobre las sentencias Esto es una sentencia Le estoy diciendo Devuélveme esto El lenguaje imperativo Paradigma imperativo Le estoy dando una orden ¿Vale? Yo puedo hacer otra cosa Yo puedo decir Convertirlo en una expresión Le puedo decir La función es igual A Esto Porque todo esto Es sustituible por un valor Un return No es sustituible por un valor Un return Te da la orden De que devuelvas un valor ¿Vale? Fijaos la diferencia Esto es programación funcional Si yo hago esto Yo no estoy dando órdenes Yo le estoy diciendo siempre Que esto Es igual a una A una serie de funciones Aplico todo esto ¿Y esto se podría aplicar A la función de extension? Ahora vamos Ahora vamos Sí Entonces Esto además Me permite que Como esto Como esto es una expresión Que devuelve un determinado tipo Yo uso la inferencia de tipos Para incluso ahorrarme La declaración de boolean Y puedo Pues Tener menos código ¿Sí? Bien Función de extensión Me ahorra que Esto ya es una cuestión de estilo En lugar de pasar como parámetro Este elemento ¿Vale? Yo lo que hago Es llamar a la función ¿Qué me permite esto? Si esto fuera una función Que pudiese devolver null Yo aquí podría jugar Con la Llamada segura Y con el Elvis Para en una línea Hacer toda la comprobación De después del método Tal pas cual ¿Vale? En este caso No es lo que me interesa Porque yo quiero devolver un boolean Entonces sí que va a ser Una función boolean Igualmente Misma historia Esto es una función boolean La única diferencia Es que Esto de aquí Ahora mismo Tengo que poner atrás El return ¿Vale? Pero esto de aquí Ya no es email text Esto es this ¿Por qué? La estoy llamando ya Desde string Como cualquier función Como cualquier método Dentro de un objeto Yo ahora tengo Un método Que es insvalid email Que pertenece a string Entonces mi string Puede hacer lo que quiera Puede tener métodos dentro Que utilicen la palabra Dis Que se refieren al objeto En el que estoy El objeto en el que estoy El objeto desde que yo estoy Llamando a este método Es string ¿Entendemos? Sí Bien Entonces Una herramienta más Como siempre Ya había mil formas De hacer las mismas cosas En programación Pues ahora tenemos más ¿Por qué? Pues para tener distintos Estilos de programación Y debatir Y en algunos casos Nos aportarán ventajas Mejorar la legibilidad Del código Y misma historia Aquí ya me va a sugerir Como todo esto es una Como solo tengo un return De una expresión Pues básicamente Esto es lo mismo Que convertir directamente A un cuerpo de expresión Y puedo inferir Y ya está En una línea Tengo declarada Mi función Cuyo valor va a ser siempre Aplicarle esto A string Utilizando la palabra Dis Pero ahí podéis Vistar también A condición de arriba ¿No? Sí Puedo tener Eso como que Como que iramos Puedo tener una función De feito No que En la otra versión Que subín Que teño aquí detrás Creo que Fishing Pero teño no Vimodel Aquí o que fishing Fui declarar Private A de Is valid email Is valid password E logo Teño una que Valid email and password Que chama as duas E después Utilizo esta E... ¿Dónde utilizo? Ah bueno Utilizo Chamo desde Desde aquí O desde Login block Teño un login block Que enable Pues ahora ya non sei Enable login ¿Onde estou? Ah Paso Teño Que pasala como parámetro Aquí teño Mais lío Aquí No Esto Valid email and password Aquí chamo función Vale Volvendo Entonces Pues por ejemplo Unha opción Sería esto Esto Is valid email And Pues esto de aquí Igual non falla Esto extraerlo Una función Pero bueno En la En la otra Que me puse Más purista Esto nada Hice algo Como esto Y además Como este 7 Lo consideré Bueno Esto ya son manías De Java Que en Kotlin No se estilan Esto no se suele hacer Tanto en frontend Pero aquí tengo Mi deje más De venir de Pues eso Más de back Ni de java Y algunas cosas Si que no Acabo de renunciar A ellas Que si que me gustan Yo aquí metería Una constante Por tenerlo ordenado Que sería Min Por si luego La quiero cambiar Vale Password Length O algo así Vale Lo escribí bien G No Sospechaba yo que Vale Entonces Esto podría ser Crear local variable Vale Esto podría ser Una constante Igual a 7 O a 8 Y entonces Porque Mejor así Vale Y yo creo que Gano una cierta Legibilidad Esto ya son Pero bueno Ya se pueden considerar Manías Y esto lo dejo aquí arriba De manera que Es rápidamente elegible Si hay una modificación Para otra versión En la que quiero incrementar El tamaño Solo tengo que tocar ahí Y no bucear dentro del código A buscarlo Pues el concepto De una constante De toda la vida Vale Bien Que podría ir Aquí ya para hilar más fino Ah bueno no Nada porque esto es una función Si tiene sentido que esté ahí Sí Bueno Sí Bien Vale ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno Pues por ejemplo ¿No? Vale Para no darle más vueltas Todo esto se podría encapsular En una función Pero eso ya lo tenéis hecho En el otro ejemplo En la otra versión Vale Pues tenemos eso Email text is valid Password text is valid Entonces Vale Hay una comprobación Hay un caso Una de nuestras especificaciones Vamos a repasar ¿Qué tenemos cubierto? De nuestras especificaciones Vale Pues tenemos esto diseñado Todo Tenemos el caso Tenemos Hasta esto diseñado Cuando el login se activa Cuando se cumplen estas condiciones Podemos escribir en email Podemos escribir en contraseña Y el login se activará Esto lo tenemos hecho Hasta aquí Ya tenemos Pues eso La mitad de las capturas Es verdad que No necesariamente la mitad De la complejidad De la lógica Vale Bueno Con un matiz Que no sé si aquí Sí Me falta Bueno Lo de la contraseña Vale Venga ya lo hago Que es En el outline del password Aquí hay una cosilla Que es No sé si me voy a acordar de memoria La verdad Era Esto lo dejé ahí Para que investigarais Si lo buscáis Son Visual transformations Visual transformations Igual a A ver Si me sugiere Es directamente Pero es Visual transformation Punto ¿No? Ah vale Ahí estamos Y esto es Ahí Vale Que con esto Pues me va a ocultar Me va a ocultar El password Y va a poner Numeritos Puntitos Perdón Vale Pues sí que tenemos Cubiertas aparte ¿Qué más tenemos que hacer Ahora? Vale Tenemos que hacer Email text Password text Bueno pues varias cosas Vamos a seguir Por seguir en orden ¿Vale? Como si fuera menuncia Tenemos que conseguir Vale esta opción Email o contraseña inválidos Esto es otra casuística Yo hago clic en login Y va a validar Si es el email válido O no En un primer prototipo Podríamos Jarkodearlo Esto se trata de este Onclick de aquí Yo cuando hago un clic aquí ¿Vale? Pues Tengo que ver Cambiar el estado Para ver si me logueo O no me logueo Para que se muestre El error Pues puedo tener aquí Un if Que lo que va a comprobar Es Email text La forma más sencilla Es meterlo aquí A Jarkodeado Pues eso Hice con Pepe Arroba Pepe Punto com Si email es Igual a esto Y Misma historia Y password Igual a 1 2 3 4 5 6 7 8 Entre comillas Porque es un string Pues ¿Qué hago? Considero que está Más bien vamos a hacer ahora Sí Sí Voy a hacer otra cosa ahora Por ahí Por orden Lo que queremos es que Si Esto No se cumple ¿Vale? Por eso lo niego Pues Se Se muestre un error ¿Vale? Por ir paso a paso Ya veremos luego Qué pasa con el login Estoy ignorando las dos últimas Entonces solo quiero Que esto cambie en ese caso Cuando hago clic Y por ahora voy a hacer Que si hago clic Y sí que está bien No pase nada Ya veremos después Esa funcionalidad ¿Cómo lo consigo? Pues aquí sí que necesito Una variable nueva de estado Esto ya no depende De las que tengo Necesito una variable Que me determine Si aquí tengo Un nuevo estado O no Si aquí tengo esto En error o no Entonces voy a definir Una nueva variable de estado Que va a ser Si hay error o no hay error Podría Llega con esa Yo entiendo que sí Porque cuando cambia esto Pongo en rojo todo Aquí me surgió antes La duda de Por ejemplo Variantes Aquí se pueden hacer Mil fantasías Y de hecho Es posible Que alguna Variante De esto Que hay mil Pues caiga en el examen Porque por ejemplo Tú puedes Comprobar Independientemente Yo cuando En vez de activar el botón Cuando el email es válido Podría hacer que el email Estuviera rojo Mientras no fuera un email válido Y el password Mientras no cumple La condición de ser menos siete Y entonces tendría independientes Este rojo De este rojo Aquí hay un problema Con la terminología Que de hecho hasta Creo que en el vídeo de ayer Me paro de decir ¿Cómo voy a llamar a esta variable? Cuidado Aquí tenemos dos conceptos Una cosa es Es que el problema Es lo de llamarlo inválido Cuando aquí digo La palabra inválido Se presta para los dos errores Aquí tengo dos cosas Una cosa es que el email No tenga forma de email Vamos a llamar válido a eso Esto es como Para utilizar una terminología Que conocéis ¿Cómo era? ¿Os acordáis de lo de email? ¿Cómo era? XML bien formados y válidos ¿Estudiasteis eso? Sí Ahora no me acuerdo cuál era cuál ¿No? Bien formados Que cumplen las reglas básicas ¿No? Y válidos Que además Tenía ¿Qué? ¿Alguien se acuerda? No Vale Bueno Sí, María seguro Efectivamente Pero no la tenemos ahora a mano Bueno Vamos a entender que Vamos a entender email válido Algo que parece un email ¿Vale? Y otra cosa es que Haya el usuario exista Yo lo que estoy diciendo Es que el email sea válido Eso sí lo podemos hacer Independientemente aquí Lo que sí sería una vulnerabilidad Es que cuando yo hago login Me dé el error de El email existe Pero la contraseña es falsa Sí, efectivamente Lo comentaba antes ahí Eso está dando información A un posible atacante De Has dado con un email Que está Que tampoco es lo más difícil De todas maneras Pero bueno Lo importante es el password Pero lo que sí sería una burrada Es que le digas Este password sí existe Y este email No Sería aún más grave todavía Entonces solo tiene que ir probando Solo tiene que acceder a los usuarios Imaginaos La vulnerabilidad típica Bueno Una de las vulnerabilidades Más clásicas que existen Es lo de guardar Contraseñas en texto plano Como estamos haciendo ahora Bueno Ahora directamente estamos ya A tres niveles De burrada por encima O cien ¿No? Que tenemos ahí en hardcodeado El único usuario Pero Lógicamente Esto nunca se debe poder leer Ni desde el server Ni desde ningún lado Esto tenemos una función Hash en la base de datos Lo tenemos claro esto ¿No? Bien Entonces tú calculas el hash Y compruebas contra el hash De manera que si alguien Hackea tu base de datos Recupera un montón de basurilla No las contraseñas reales Demos claro De tencer así Correcto Correcto Bueno Como decía antes Lo más importante Es saber lo que no se sabe Lo más preocupante Cuando se pensa Aún que sabe cosas Y no la sabe de verdad Entonces Esto Ahí tenemos un pequeño Problema importante Con lo cual Si Lo dicho Aquí sí que no tiene sentido En esta versión Separar Pero tendría sentido Una variante de esto Perfectamente válido Sería que Cuando Además del enable Este de aquí Pues que El email Me lo mostrase en rojo Mientras no fuera un email válido O la contraseña Aquí Entraría una discusión más De experiencia de usuario ¿Cuál es el problema de eso? Que también Bueno Una tontería Ya que nos metemos en eso No soy un experto en esto Pero al final Me va generando curiosidad Con el tiempo Aunque digo que no me gusta El front y los dibujitos Si os ocurre ¿Cuál es el argumento en contra? Principalmente De no poner en rojo Mientras el email no es válido O sea Lo que estoy diciendo es Aquí podríamos hacer una variante Que es Mientras el email No tiene forma de email Email se pone así en rojo Independientemente de contraseña ¿Vale? Y con contraseña lo mismo Los dos por separado Cuando la contraseña Las dos condiciones que vimos antes Cuando la contraseña Es mayor que 7 Desaparece el error Cuando el email Empieza a tener Arroba y punto Desaparece el error de email Porque desde un punto de vista De experiencia de usuario Y aquí estoy especulando En un campo del que no sé realmente Claro, coño Cuando metes una letra Ya te dice que está mal Es como déjame respirar Espera que lo ponga Es tan evidente como eso A mí no me parece Un buen diseño ya por eso ¿Qué es lo que hago en esta versión? Efectivamente, claro Ah, bueno No, perdón ¿Cómo? Por separado O sea Meter un email Darle o botón Para comprobar Si é válido Después pasar A la contraseña Eso Pareceme tamén Un mal diseño Por otro motivo Son demasiados pasos Estás mareando a perdiz Home, o que fixen Creo que é o que tenga Máis sentido do mundo Evidentemente Este erro O de que o email E contraseña Inválidos Non é o mellor termo Como este usuario Non existe na base de datos Sería máis ben Esto teño que facelo Despois dun click Porque aquí hai un evento Que ten que conectarse A un backend Non mundo real Aquí tenemos que consultar Unha base de datos Aquí non hai máis Leri Esto non se pode fazer en front Pero Por que fago esto Do enable Esto é moi típico En web e tal Porque esto descarga A rede Descarga o meu backend Eu non mando un paquete Ata que non he descartado Todo o que puedo descartar En cliente Para que vou Facer unha comprobación Con un email Que sei que nunca vai estar ahí Porque non é válido Eso podo descargarlo En un cliente Eso pode comprobarse En un ordenador Todo o cliente Si Entonces La ventaja del enable En el login Es que é un buen diseño Porque Non te marea Te está dando la información Pero non de unha manera agresiva Non te está mareando Con este email Non é válido Pero Non te deja hacer login Hasta que el email Non sea válido Está a medio camino Ah, vale Si Si Como que si Estaba diciendo Ah, vale Que Estaba entendendo Que la disponibilidad Si, es verdad Que parece una tontería Pero al final Lo del login La tontería De un error El otro Y entender la relación Ahí aparece su Tiene su pequeña complicación Lo del ingles Era un poquito más Luego Eso es propio Del outline Text Eso está Si, si Eso Creo que con lo que tengo Ahora ya lo hace Si, si No estoy ejecutando A ver Esto Como La forma en la que estoy Desarrollando ahora Sería un poco la Para quien vaya forzado Con estos temas Como debería hacerlo Para no meterte en un lío Haciendo todo Con un matiz Deberíais ir probando Cada funcionalidad He dicho Ya tenemos esto Ya tenemos esto Yo estoy tirando millas Vosotros cuando hagáis esto Garantiza ir viendo Que funciona Mejor eso Que ya sé que Cansa Pero también es peligroso Acumular demasiadas cosas mal Y luego tener que depurarlas Todas juntas Vale El programarlo así Más rápido Depende de la confianza Que tengas en tu código Ponderar la que tenéis En el vuestro Bien Bien Vamos a ello Entonces Tengo esto por aquí Algo parecía que no le gustaba Pero ya sí Ok Entonces Si email y text Y password No cumplen Ahora Aquí lógicamente Todo esto que estoy marcando aquí Es una simplificación Brutal De algo Brutal De algo que tendría que conectar Con la capa de datos Con un repository Hacer una conexión con una API Consultar la base de datos Y devolver la información ¿Vale? Estoy haciendo una versión Imitando un poco Una arquitectura ya De la capa de datos Para que la veáis Pero es verdad Que hay demasiadas formas De hacerlo Las arquitecturas son demasiado recientes Y aún tengo dudas Pero bueno Hablaremos de ello Ahora mismo Pues por hacer una versión rápida Modo de prototipo Pues tenemos esto Bien Con esto debería funcionar ¿Qué pasa? No, me falta lo que hago En este if Si este if acaba Ah claro Tengo el if sin nada Tengo Si pasa esto No hago nada La duda es ¿Qué hago en este if? ¿Qué hago cuando se cumple este if? Pues lo que estaba diciendo Ahora necesito modificar Una variable de estado Está cambiando el estado De la aplicación ¿No? Cuidado Aquí volvemos al tema De lo que sí que tiene que estar superado Que fue el gran problema Visión imperativa Muchas veces seguís cayendo En tengo este if Cuando hago este if Muestro rojo Ahora llamo la función Poner en rojo No Ese es el gran error Se muestra una variable Que reconstruye Se muestra una variable Lo de siempre Vamos a recordar otra vez Por eso lo de Unidirectional data flow Pensé que buscaba algo más sencillo Está por aquí O bueno A ver Iba a ir a la arquitectura Pero igual por aquí ya Bueno Esto también No es la Me gusta más la otra A ver No la tiene por aquí Vamos a La documentación Y aparte Vamos a dejar de hacerle publicidad A este hombre gratuitamente Aunque bueno Nos ha hecho algún apaño Y se lo merece Esto Solo buscaba Solo buscaba esto Vale Entonces Yo tengo la interfaz de usuario Estamos en que Estamos en que Va a suceder un evento Estamos dentro de un click Estamos en la lambda Que se recibe un click Ya no es una función Composable Estamos pasando una lambda Que va a ejecutar un evento De hecho Aquí es donde os liáis bastante Con el tema también de Si yo intento dentro de un click Llamar a un texto O lo que sea Me va a decir que no tiene sentido ¿Por qué? Porque un click No recibe una función Composable Tenemos que tener claro La diferencia entre Top Perdón De hecho Donde estaba antes Con lo del text Button Button tiene un contenido Que es composable Que es este texto Que le estoy pasando aquí Que ya es un row scope Además me dice Por si quisiéramos Meterle un icono también Vale Es esto de aquí Que me dice aquí La documentación Aquí me lo indica Mientras que Si yo veo Mientras que un click Vale Es una lambda Mirad la diferencia Esto tiene arroba composable ¿Por qué? Porque el contenido Son funciones Componibles dentro Sin embargo El evento asociado A un click Es una acción No es una No es un No es vista Es está sucediendo Un evento Y ahí yo No paso una función Composable nunca Yo no recompongo cosas Directamente Yo lo que hago es Tengo el evento Lo lanzo Con el evento Modifico el estado Notifico el estado De que ha habido Un cambio de evento Entonces cambio Una variable de estado Y esa variable de estado Ya automáticamente Va a notificar A compose Para recomponer Con lo cual Volvemos a ello ¿Qué hago yo aquí? Pues necesito modificar Una variable de estado Que aún no tengo ¿Por qué? Esto sí que De hecho Ya ni me acordaba De que ya estaba en ello Entonces Pues por ejemplo Login Ya siempre me lío Login Por separado Separado Pero junto No sé cuándo Es más común Usarlo como palabras Separadas Y cuando Login Uy Y ahora Login error Vale La variable Login error Que va a ser Un boolean Con esto me llega Eso es lo que estábamos De ahí veníamos ¿Por qué un boolean? Por lo que decíamos De que todo esto Va a un paquete No necesito Tener tres separadas De error de aquí Error de allá ¿Por qué? Porque hay dependencia Entre ellos Esto es lo que tenéis Que daros cuenta Cuántas variables Dependen de otras Porque si no Es cuando las cortocircuitas Y la lías Y entonces montas Una cosa indepurable Si fuera por separado Tendría una para cada uno Si hay eventos Si eventos distintos Pueden hacer Poner esto Poner esto Poner esto Entonces necesito Tres variables Y modificarlas En función del evento Pero entonces Daos cuenta De que lo que me implica Es que en la vista Tendría todas las posibles Combinaciones Olvidándonos del texto De arriba Yo ahora mismo ¿Por qué es un boolean? Porque hay dos opciones O esto está en blanco O esto está en rojo O sea O esto está en normal O esto está en rojo En el color de error Si yo tuviese Si yo tuviese La validación de email Que decía antes Que esto es un email Válido Que si no Me ponga en rojo Y si esto es menor Que tantas letras Ya me ponga esto en rojo Yo evidentemente Ya no puedo tener Una única variable Booleana de error Porque tengo cuatro casuísticas Necesito contemplar Las cuatro posibles salidas Que son Todo en blanco Todo en rojo Email en rojo Y password en blanco Password en rojo Email en blanco Tengo cuatro casos ¿Cómo lo hago? Con dos variables booleanas Típicamente Dos independientes Una para cada uno En este caso Es lo más lógico Así una está Asociada a contraseña Y otra a email Bien Entonces en este caso Con esto me llega Y que esto sea false Vale Ya tengo aquí No la tuve ya Ahora tengo la sensación de Ah es que lo modifiqué En el otro lado Ya no sé que hice Me suena haber visto La de mutable state con false En algún momento Vale Ok Entonces ¿Qué hacemos? Pues en onclick Sucede el evento Evento Modifica estado Entonces LoginError Pasa a ser true LoginError Pasa a ser true Viene aquí Esta variable LoginError es true MutableStateOf Notifica Baja el estado A la interfaz de usuario Se recompone Y por lo menos La parte que se ve afectada Que es este button Se va No Donde estoy Este button no Ah bueno Ahora no hay nada afectado Porque acabo de crear la variable ¿Qué es lo que va a cambiar Cuando LoginError Cambie? Pues por ejemplo Que se nos va a poner en rojo Esto de aquí Entonces Aquí hay un parámetro Que es Uy Coma IsError Que recibe un boolean Como se vio ahí rápidamente Que Y como LoginError Es un boolean Pues Si LoginError Está error Este parámetro Recibe True Y si recibe true Se recompone Todo este bloque Con el nuevo valor Pero eso de IsError De la documentación De OnlineTextField Ah o sea Es algo que esté implementado Claro IsError Boolean Aquí está Y eso es lo que hace Que se ponga un error ¿Eh? Eso es lo que hace Que se ponga un error Si Nos lo cuenta aquí Indica Si el Actual valor Es un error Si está true La etiqueta Button Indicator Y Trailing Icon Se podrán En el color De error Error color Que es una llamada A la configuración Por defecto Del tema Vale De hecho Hay otra cosa Que hemos ignorado Hasta ahora Que es Directamente Nuestro ¿Dónde está? Directamente Nuestro texto Este de aquí En mil o contraseña Invalidos No está ahí Vale Entonces Me falta añadir eso Me falta añadir eso aquí Entonces Aquí me falta Un text Vale Que de hecho Ya sé que ese text Solo se va a mostrar En caso de error Pues Si La misma historia IfLoginError Muestro el texto De error Y el texto De error Va a poner Eh Usuario No Encontrado Por ejemplo La verdad es que no sé Que suelen poner estos mensajes Ahora me entran dudas Tontas Algo Si Es que claro Incorrecto Claro Para evitar la confusión Con lo otro Ahora Para enfatizar eso Y luego Text Debe tener un atributo En algún lado Que es color Entonces Pues color El color del texto Iguala Y aquí Podemos usar Recordando Aunque no voy a pedir Con el cambio material 3 Si que no voy a pedir Cambio de tema Y tal Para que no os liéis con eso No voy a pedir tema oscuro No os preocupéis Vale Pero bueno Hay detallitos Que no cambian tanto Hay un color de error Y ese color de error Está predefinido Entonces No hay que ponerle un color Punto rojo Punto red O sea Hay que poner Material theme Punto Ya me va a sugerir Color skin Podemos dudar Porque antes era colors En material 2 Era punto colors Ahora es punto material skin Pero ya me lo está sugiriendo Punto Error Vale Ya me lo va a poner En el color de error Que si os fijáis Es lo que me estaba dando La información De que hacía Is error Aquí Indica que tal Si Si hay error Será mostrado En el color En el error color En color de error Eso es porque hay un error color En algún sitio definido Y él ya lo sabe Así doy la coherencia Así yo no tengo que Andar jugando con Porque no lo sé Si esto es el rojo Por defecto Pero a lo mejor Podría pasar Si no Que aquí pongáis esto en rojo Y que esto sea un tono de rojo Que es distinto Y andas tú A andar calculando A ver como me coincide Para dar el mismo tono Pues eso es porque Está definido en algún lado Bien Tenemos esto Y lo tenemos dentro del if Fijaos Vuelvo a existir En lo mismo En lo mismo ¿Qué nos sirve Compose? Estamos haciendo Programación declarativa Estamos declarando Donde están las cosas Y en función de qué Y siempre es en función De variables de estado Pero yo le estoy haciendo Una declaración Si esto está true Pongo esto Llamo a la función Vale Bueno En realidad Más o menos Al final no dejáis ser Llamar una Ejecutar una función Pero ahí está Pero ahí está un poco La trampa De son funciones Pero son funciones Composable Por eso las ponemos En mayúsculas Estas cosas Le estoy diciendo Dentro de la columna Los elementos que hay Pero declarando Que este Este texto Solo está ahí Si login error Está true Si está false Toda esta línea Se ignora Como cualquier if De toda la vida Bien Tenemos eso Esta línea de aquí Es perfectamente copiable Al de abajo Is error Bueno Ya tenemos Una funcionalidad Más hecha Ya tenemos Esta parte cubierta Si no me equivoco ¿Lo vemos claro? Duda hasta aquí Pues nada Seguimos Vamos a ver Que más hay Aquí seguimos Pero ahora La posibilidad Esto está exactamente igual Y nos queda Solo esta funcionalidad Solo esta funcionalidad Pues va a cambiarnos cosas Aquí tenemos Vale Que cambia Vemos que el scaffold Cambia ¿No? Y que añade además Este botón Y nos sale Lo de acceso correcto Bueno Opciones A ver Lo más sencillo Primero Todo este bloque Que tengo dentro Ah bueno Me falta una cosa Que estoy aquí Como no lo estoy probando Es verdad Que esto está centrado Y tal Que esto pues le falta Aquí al modifier O aquí faltan Las clásicas cositas De pues un Field Max Size Una alineación Horizontal Alignment Center Y un Arrangement Vertical Arrangement Ah no Ah bueno Si el Arrangement Ya lo usé Para Si os fijáis Pues hay unos espacios ¿No? Aquí 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 Pues para darle Para que no esté Completamente pegado ¿No? Entonces pues le podemos Meter un Arrangement ¿Os acordáis cómo? Con Spaceby Con Spaceby Defino que Ya todo Defino ya Cómo se van a separar Todos los elementos De abajo Entonces Porque No es un Spaceable Y algo de eso Porque sigue estando Pegado arriba Pero si le estoy poniendo Un cierto espacio Entre ellos ¿Vale? Pues por ejemplo 10dp No sé cuánto tenía En el otro Vale Spaceby Algo no le gusta Que es que Espera que Primero me falta un paréntesis Para empezar Ya está Vale Era solo eso Vale Autointento Ah Lo comenté ayer También en el vídeo de ayer Misma historia No me está A mí personalmente No me está gustando mucho Que el modifier Siempre lo separe tanto ¿Vale? Si queréis cambiarlo Esto lo digo Con el control al tele ¿Vale? Con la autointentación Se puede editar en settings Lo busqué ayer En el editor de Y separe tanto Que ponga uno por cada línea Claro Que ponga uno por cada línea Lo hace solo con eso Y ayer también lo busqué Tampoco lo encontré A ver si Buscando por indent General Color scheme No Appearance ¿Dónde estaba esto? Code style Code style De Kotlin Code style No No está Kotlin ¿Alguien ve Kotlin por algún lado? General color scheme Appearance Notification Vaya ¿Por qué? No es con indent No es con indent Es Entonces Format Pues probablemente Format De Code format Algo así Es uno de los listados Del lenguaje Pero Pero esto es dentro De copyright Me parece que no es este No, no es este Esto es el copyright Es Bueno Ayer Tampoco lo encontré Y ahora Vamos a buscar cosas de Kotlin Venga A ver así Plugins editor Inspections No, plugin no No me lo busca Por nombre de editor A ver Fuente no General code edit No Tiene que ser un desplegable Tiene que ser un desplegable Con Language and Frameworks Kotlin No Holin Pues nada Tools Spelling Spelling Es ortografía Es más para ortografía Sí A ver Donde estaba esto Lo encontraré Code style Aquí Code style Code style Compose Enable Compose Formatting For modifiers Vale Desactivando esto Si vuelvo a hacer control Alt L Me deja así La línea del modifier Costión de gustos Vale Bien A ver Tiene sentido que haga lo otro Porque el modifier Por la potencia del modifier Vale El patrón de core y 2 O sea El modifier cuando lo usas Con muchas cosas Y pasándolo y tal Pues pasando muchos elementos Nosotros nos estamos centrando Más en la lógica Más que en el diseño Pero bueno Ahí cuando tienes muchas cosas Pues puede ser útil Nada Tonterías Entonces Fill max size decía Y esto Bien Pasamos a lo último Decíamos Podemos quitarnos primero La parte de dentro Que es lo más sencillo Que es meter este text Y todo este text Vendría a sustituir A todo este bloque ¿No? Dentro del column Entonces Bueno Puedo meter todo esto Dentro de un if Puedo llamar a una función externa Aquí probablemente No sé si directamente F6 me va a permitir Si mover esto fuera Creo O me está moviendo La función Porque me está mandando Función ad content No quiero mover Función ad content Quiero extraer esto Una función Que creo que de noción Refactor Introduce Función o algo Función ¿Dónde pone función? Por ahí Extract Interface Propie No Función Coño está aquí Vale Voy a sacar esto A una función Que la llama Extracted Fijaos Vale Con esto extraemos Automáticamente Una nueva función Esta nueva función En vez de Extracted Pues ahora la puedo Cambiarle el nombre Espera Esto está ¿No? Uy Quieto Vaya Vale Ahí está Le puedo cambiar el nombre Para que se llame LoginBlock Por ejemplo Vale Bien Entonces tenemos todo esto Y así pues fácilmente Puedo hacer un if If Algo LoginBlock En fin Else ¿No? O Que que va a ser básicamente Si estamos o no logueados Yo estuve comprobando La opción LoginError ¿Vale? Ahora Creo una variable nueva Para si estamos logueados o no O LoginError Es que no estamos logueados Aquí es donde se complica la cosa Porque hay que pensar un poco Los casos ¿Vale? O sea Vamos a ver Partimos de LoginError ¿No era si no era válido? ¿Cómo? Claro Con lo cual LoginError Puede ser válido Para que no esté Yo aquí haría un cambio Pero aquí hay que Aquí hay que darse cuenta Porque aquí sí que es verdad Que si tú creas una variable Que sea Si hay un login Correcto Muestro Tal Bueno De hecho sería la forma más sencilla En realidad Quiere decir If LoginError Perdón Si hay No, claro No, no, no Claro Efectivamente LoginError no tiene nada que ver Vale Vamos a crear otra Primero y luego vamos a simplificarla Entonces Vamos a llamarla LoginSinMás ¿Vale? Si ha habido o no ha habido login Entonces Si hay login LoginBlock ¿Vale? No Si no hay login Pongo el loginBlock Que tenía hasta ahora Y lo que puedo hacer Es un else Donde pongo Pues el text ExtremaRas Que venía siendo ¿No? Acceso correcto Bueno Puedo invertir la condición Y subirlo el else palif Para que mejor Y hasta ahí O sea que comprobaste Que esto hubiera bien formado todo Si Lo que estás valorando ahora Si existe Ese email Con contraseño O si no existe Claro Se me loguei correctamente Pues accedo Que aquí Eso A ver Aquí igual estoy una lianda Vamos a ver En el onclick Comprobe que si esto pasa Si no es este Es loginError Vale Me faltaría Un else Aquí ya me Aquí es una parte En la que yo ya me estoy llegando Y en este punto Es más fácil verlo Si lo has visto desde el principio La estructura lógica Es el biomodel O más bien Si te das cuenta De un detalle Que en una aplicación real La primera Realmente la primera disyuntiva Este ejercicio También tiene su gracia Porque engaña Tú ves las cinco pantallas Y haces todo este desarrollo Pero realmente La primera división Es si estás logueado O no Si viéramos una aplicación real Aquí es donde empezaría La chicha de verdad Y todo esto sería secundario También es verdad Que en una aplicación real Haces una separación previa Y aquí tienes dos screens Y no tienes este lío Una cosa Esto normalmente es lo mismo Screen Claro Esto normalmente Se haría con navegación O sea Esto no se suele hacer No Esto sería una pantalla Y tú cuando te logueas Te mueves a otra pantalla Y entonces Parte de la lógica Que ahora estamos haciendo Con variables La haríamos en navegación Esto Quiero forzar a hacerlo así Para acabar de dominar El tema de Las variables y tal Pero si Si no Yo aquí realmente Aquí si que haría Aquí Lo que dije antes No es del todo cierto Porque en button Yo aquí si que no Modificaría simplemente estado Yo aquí llamaría navegación Y le diría navega Cámbiame de esta pantalla Y veteme a otra Y entonces entraría en la otra En la que estás logueado Habría que ver Que implica eso Con el scaffold Porque el scaffold Ahora es común Fijaos que yo tengo El if dentro del scaffold Eso aún no lo tengo claro Se podrían hacer dos scaffolds Y ya está Pero bueno Lo típico Eso ahí aún tengo dudas Lo típico solía ser Que la top up bar Fuera común a toda la aplicación Y modificases ahí Entonces Pero bueno No hemos llegado a verlo eso Bien Ahora mismo Entonces Hacemos else Eh Venga Eh Entonces Login ¿Dónde estamos? Else Vale Else Login Aquí es donde Se van a mezclar Los dos elementos Aquí va a ser Nos login error Es login Igual a true Vale Porque si valido Y ahora es cuando lo puedo invertir esto Que antes hice un poco el tonto Quito esto Para Vamos a simplificar Login Iría aquí Login igual a true Y esto iría Login error Aquí si no Ahora hay que ver Porque aquí hay más casos Vale Estamos viendo solo dos casos Y son cuatro Eh Porque son las dos variables O no si son cuatro o tres Ahora no Vamos a ver Y esto porque no le gusta Porque no la llame exactamente así ¿No? Ah Porque ¿Dónde estoy? Ah porque estoy en la Claro Aquí ya me Fijaos que ya me pillo estos parámetros Pero me faltan Bueno si De hecho Espera que la he liado Al extraer esto Al extraer esto La he liado Porque me faltan las landas Aquí también Aquí me está cambiando esto Pero esto no es una variable de estado Me faltan las landas Para modificar este estado Si dejo ese estado arriba La forma fácil De mantenerlo Es más difícil Hacerlo así Y con el mismo Me alegro A ver Mi objetivo era que entendierais eso Lo que pasa es que ahí está la trampa De Por un lado tenemos que ver ejemplos sencillos Donde eso no se aprecia Pero claro Yo os estoy Y la gente puede caer en ¿Por qué no os enseña esta turra Si esto es más fácil? Ya porque cuando tengas que hacer algo de verdad Es cuando vas a pasar Y aquí ya se empieza a apreciar Porque yo ahora me estoy leando más Y ayer esto lo veía claro ya del tirón Pero bueno Aquí la historia sería algo como ¿Dónde estamos? UpContent Esto ¿Vale? Este bloque La forma fácil es mover este estado para aquí Todo esto no lo tenemos Logging error Sí que igual le hace falta Logging error Aquí se llama login error 1 Ahora tengo que refactorizar todo esto Luego lo arreglo Y login error ¿Qué pasaría? Logging error lo recibo como parámetro Logging error Depende de Es que el lío está aquí El lío está aquí Y aquí es donde El extraerlo fuera ha sido Vamos a volver para atrás Porque ya no nos da tiempo Y en realidad me he metido en demasiado jardín Vamos a dejarlo todo en una única clase Vale Entonces ¿Dónde estoy? Fuera 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 Ahí Ahí Vale Pues lo que hacemos es meter un nivel superior Vale If Logging Metemos el text De Acceso correcto Fin Else Else Y creo que en else Pues podremos abrir esta llave Y no habrá problema aquí Si no se podría meter otra columna Sí Vale Entonces Y si no todo esto Vale Entonces Esta variable Logging Bueno Lo más fácil aquí Más que Es más fácil hacerlo así Logging Y Ya estaría Entonces Si nos hemos loggeado correctamente Accedemos a esto Y si no Mostramos todo esto Con la lógica de si hay o no Logging error Si Hay que tenerlo en cuenta Cuando Después Cuando nos desloggeamos La variable login Ah sí No la hemos modificado Aquí Esto hay que volver a hacerlo Sí Lo mismo que hacía antes Si Nos loggeamos correctamente Ponemos login a true Else Hacemos login error a true Esto ya digo Dentro Realmente aquí Va a haber que hacer Tocar las dos Porque si nos loggeamos Ponemos login a true Pero si Pero login error No sabemos a qué está Y luego cuando nos desloggeemos Igual es relevante Entonces hay que probar después Todas las casuísticas Vale Todos los flujos internos Pruebas de caja blanca Que no estamos viendo testeo Pero Sabemos lo que hablo Bueno ya sabéis Testear todas las posibles casuísticas Desde la interfaz Sí El caminito El caminito Sí No hace falta calcular La complejidad ciclomática Pero sí que hay que entender Que yo cuando tenga esto Pues hay que probar Todas las Yo de hecho A ver Ya es lo que hago yo Cuando saco todas las canturas Que estoy haciendo Todos los casos de uso Y los casos de uso Ya son Pues por donde va Toda nuestra aplicación Vale Entonces Login Ayer recupero 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 un objeto usuario Y accedo al nombre de usuario Del usuario ¿Vale? Hombre Intentando imitar un poco ya Algo que se parezca Porque aquí Aquí es también la parte mala Problemática A ver Lo mismo que hagamos de ver hoy Cuando me dice Es más fácil hacerlo Desde el principio Porque ya tienes el esquema De cómo va a ser Y te da una idea De lo que va a pasar De verdad Si lo haces de la otra manera Tú ya te das cuenta Tú si piensas Aquí realmente Va a haber varios usuarios No siempre va a poner Pepe aquí Se deduce que aquí Pondrá Pepe, María O lo que sea Y eso es el nombre de usuario Que es independiente De su email En algún sitio Yo tengo un objeto usuario Que tiene un email Un password Y un nombre de usuario Como mínimo Y tengo que acceder a él Vale Entonces Esto que estoy haciendo ahora Incluso para un prototipo Ya me parece una mala idea Porque es un montón de código Que voy a tener que borrar después Vale Por mucho que haga un prototipo No implemente todo Si estaría bien Que aquí hubiera por algún lado Un usuario Que yo estoy recuperando Desde la capa de datos Donde hay un modelo Que es una clase user Como mínimo Bien Si login Pepe Else login Y misma historia Este if Para Si hay o no Action Pues Actions Los botones Los botones Si Vale Para poner el botón o no Pero bueno Como no va a dar tiempo Vamos a probar esto Y a ver que tenemos por ahora Habría que seguir Y probar con el deslogueo Vale Y lo de cambiar el color No lo viste Lo de ponerle Que la top bar Que la top bar Ah no No lo miren Sigue transparente No tiene mayor importancia Bueno Que me imagino Que ahora sea muy difícil Supongo que esta top bar Tendrá un atributo color O algo O background No sé Está ejecutando Vamos a ver Si hasta aquí Más o menos Tenemos un problema De compilación Que debería mostrarme Algo en rojo En algún lado Que ha pasado Debook Main activity App content Anda que no me encuentra App content Ah El import Vaya por dios Hay una cosa más Joder pues ayer fue clavado Y hoy A ver Más complicado A ver Platform declaration clash Is valid email Boolean Define in UI elements Y esta Define in UI elements No entiendo Que está pasando aquí Esta función Uff Tendrá algún problema Con el paquete Esto está todo En el mismo sitio No No debería Pues la tontería Esta Ahora no sé Por qué no le está gustando Porque está privada Aquí Será algo De tenerla fuera De la función Composable Vamos a probar Esto fue un poco Especulativo No Lógicamente No es eso Estas dos funciones Por algún motivo Pues esto me intriga App content Is valid Ah Is valid email Ah Bueno Esta no la estoy usando Para empezar Pero la que me falla Es la otra De todas maneras Is valid Y será porque se llaman igual Chao 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 A ver si era simplemente Porque tenía dos funciones Que se llamaban igual Una de extensión Y una que no Aunque no debería Tener que ver Esta sería interna La otra tendría otro scope Seguramente vuelvo a fallar A ver Estos son pruebas Un poco a lo loco Ah pues era eso Curioso Que tontería Bueno Vamos a ver Vale Esta parte Tiene sentido Empiezo a escribir El botón sigue sin estar Empiezo a escribir aquí 3, 4, 5, 6, 7 Nada ASD Bueno De hecho voy a ir poniendo ya Pepe Porque Si no Vale La arroba No sé por qué A mi no me la pone Si no es así Pepe Punto Lo voy a dejar en co Para probar que falla Aquí voy a poner el 8 El login se activa Aunque Hizo un amago y raro Si le digo que no Usuario no ha encontrado Si le digo El nombre correcto Me lo encuentra Acceso correcto La funcionalidad por ahora La tenemos Hay que añadir el botón Y ver qué pasa con el logout Que ahí hay que tener cuidado Por si El error y el login Porque Claro Quedan guardados los estados de antes Ahora mismo quedó un login error Si yo ahora me logueo Y solo cambio logout Si yo ahora en el botón de aquí Solo cambio La variable login Y la vuelvo a poner a null Vale Que sería lo intuitivo A false Login error quedó a true desde antes Entonces Ojo con eso Vale ¿A true por qué lo metiste mal? No No porque lo metí Ah porque sí Claro Porque lo metí mal Luego lo metí bien Accedí Pero nadie ha cambiado Login error Entonces hay que tener en cuenta Esos detalles Vale La versión que tenéis subida Está corregido Ya está en mi model Y toda la pesca Dejo esta por aquí Ya la subiré Si tal para la semana Lo vamos a hacer Que ponga Cambie el login Y que la otra También puedes ponerle Que cambie el valor De la otra variable Si podría estar Ah sí Sí Lo puedes hacer aquí también Cuando te logueas Puedes poner Podemos hacer esto Quiero decir Ah claro Claro Sí sí Solo digo Hay que estar atento De hecho también Hay otra opción Con lo que tenemos Que es ya hacer esto Cuando tú te logueas bien Puedes poner login error A false Y ya lo dejas Ya lo dejas Claro Ya lo dejas para luego Listo Esto es otra opción Por ejemplo Que también valdría Luego solamente Deslogueas con login Y creo que estaría correcto Me parece Bueno Nada Luego es testear Y pulir detalles Pero bueno Prácticamente está Vale El tema Y el objetivo Desde el principio Era Esto Pues Centrarnos en este tema Y para esto La clave es Hay un view model Hay una Vista En dos clases Separadas Separadas Una es una clase Y la otra Es la función Composable O las funciones Composable Dos paquetes State Elements Y state Y entre esos dos Me muevo Y ahí está la chicha Y claro Eso ya implica Por el medio Pasar landas Ojo Vale Venga Pues nada Seguimos Antes de chapar Puedes echarme un vistazo A esto Puedes echarme un vistazo